Bienvenidos a cosas y lo que surja, estamos ahora mismo comentando cositas y quiero comentar pues esto que me he encontrado de Navia Nisi, pues nos cuenta algo de mi teoría sobre porque los hombres, no sé si su teoría es la teoría de otro, simplemente está traduciendo, no lo sé, pero dice mi teoría sobre porque los hombres odian pagar la pensión alimentaria para los hijos. Vamos a ver qué sale de aquí, estoy intrigado, no es sobre la cantidad de dinero gastado, no le importa, o sea, la cantidad de un hombre, como, a ver, vivimos en un patriarcado, así que nos sobra el dinero, por lo tanto, nunca es por dinero, no nos importa nada pagar ahí 5.000 pavos al mes, toma, venga, lo podemos pagar perfectamente. No solo la cantidad de dinero gastado, sino que bajo las reglas patriarcales que siguen, dar apoyo económico debería venir con la promesa de control, control que no tienen sobre sus ex. De verdad, estas personas piensan que vivimos en el siglo XIV, que es un sí, yo te mantengo, pero a cambio me obedece ciegamente y seguramente ni en esa época, porque nos intentan vender que en esa época era así, pero estoy segurísimo de que ni de coña, vamos. Madre mía. Entonces, sí, te intentan vender esto por algún motivo, no sé. Y es eso, que les molesta dar el dinero, pero sin recibir nada a cambio. O sea, les da igual tanto dar un euro como dar 5.000, porque no es por cantidad de dinero, no es que les joda tener que pagar dinero para nada, es por control, ¿no? Que no tienen control sobre sus ex, aún pagando. Esta también es la razón por la cual tantos hombres abandonan a sus familias tras un rompimiento, pero se vuelven proveedores para nuevas familias, o sea, para nuevas parejas y nuevos niños. Bueno, es lo que tiene cortar. O sea, vamos a ver, si tú estás con una persona y esa persona ya no quiere estar más contigo, es lógico que no quieras darle dinero. Vale, que el dinero es para el niño, el dinero es para el niño, pero muchas veces, pues, o sea, si una persona se puede ahorrar, darle dinero a la otra pareja, o cuidar al niño y tal, pues entonces tiene cierto sentido que no se quiera dar dinero a una persona con la que no estás. O sea, en todo momento, seguro que cualquier persona que me está escuchando, pues ha estado con varias parejas y ha habido veces que, pues, ha puesto más dinero de su parte, hay otras veces que ha puesto a la otra pareja más dinero de su parte. Por ejemplo, pues, yo que sé, pues, tener pareja y que venga a tu casa y tú, pues, tener cosas para picar que has comprado, porque yo que sé, es tu casa y pues pones ese dinero ahí y no te da igual. Y otras veces, pues, has estado con parejas, que vas más a la casa de la otra persona y entonces es la otra persona que pone, o yo que sé, que hay veces que invitas tú más a comer, otras veces invita más la otra persona, pues, porque tiene más dinero y puede permitirselo y le apetece y es un, oye, pues, para estar aquí vamos fuera y ya pago yo. Cosas así. Sin embargo, cuando cortas, pues no le traes cosas para picar, porque has cortado, evidentemente. O sea, ¿para qué vas a hacer eso si ya no estáis juntos? A no ser que sea, pues, una amistad, pero entonces simplemente ha cambiado la relación. Antes tenéis una relación, ahora otra. Pero sigue existiendo relación, sigue existiendo, pues, tal. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Vamos a ver. Entonces, es lógico que si tú, pues, cortas con una persona, dejes de invitarle a cosas o pagarle cosas o dejes de pagarte a ti cosas, pero que luego si esa persona se echa a otra pareja, pues, sí que la invite o reciba y tú recibas o pagues de la siguiente. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, que sí, que se puede decir que la pensión esta no es para la madre, pero bueno. Habrá que ver si es para la madre o no realmente. O sea, en teoría no es, pero se puede sospechar. Puede haber indicios de, o puede pensar, igual le estoy dando dinero no al hijo, sino a ella, y ¿para qué le quiero yo dar dinero? O sea, ¿para qué iba a querer yo darle dinero a esta persona? O sea, si no hubiese hijos, no le darías dinero para nada. Pero si es cuando hay hijos, le das dinero para el hijo, pero puedes sospechar muchas veces que es de esto. Y además, que es dinero. O sea, por Dios. Pero que en estas nuevas situaciones, ellos aún tienen el control que ellos sienten que proveer les garantiza. ¿Pero por qué tienen el control? ¿Qué control? ¿Pero de qué hablan? ¡Madre mía! ¿Y por qué proveer es tener el control? No es, o sea, la persona que recibe el dinero no tiene control. No es un... Y encima me estoy llevando dinero. O sea, controlar el bolsillo de la otra persona no es control. ¿Recibir dinero no es control? Lo que pasa es que estas personas ven diferentes roles y le achacan todo lo malo al rol en el que no están ellas. Y entonces consideran eso, todo lo malo, todo lo malo para allí. Y sin tener en cuenta demasiadas cosas. Es simplemente, ¿verdad que lo hacen otros? Pues entonces eso está mal. Y ya está. Es por esto que preguntarles por qué no piden la custodia, lo que evitaría que tuvieran que pagar, les deja perplejos. ¿Ah, sí? Igual simplemente les deja perplejos porque no se esperan que puedan conseguir algo así. Porque es muy extraño y judicialmente es muy jodido conseguir. O no sé. Porque ser el primer cuidador no va a solucionar su problema. Porque su problema es una pérdida de control, no una pérdida monetaria. Bueno, pero a ver, básicamente el pedir, tener la custodia es abrir de nuevo el juicio y es dinero y es tal. Y no es tan fácil entonces. Y además que culturalmente está raro uno visto eso de que la custodia se le dé al padre. Además, es muy difícil conseguirlo. Es muy difícil conseguir la custodia de tus hijos siendo hombre. Es muy complicado. De hecho, es una reivindicación que se hace muchísimo desde lo antiprogreo, desde los derechos de los hombres y tal. Se hace muchísimo. Y las feminiprogres se oponen. Lo de la custodia compartida se oponen frontalmente. Es muy, muy loco. ¿Por qué? ¿No querían acabar con los roles? Y que no fuese la mujer la que tuviese que ser sistemáticamente la cuidadora. No sé. Ahora es que todo es tan confuso en el feminismo. No se aclaran. Simplemente buscan beneficios. No buscan una igualdad. No buscan tal. Claro, buscan mantener eso. O sea, quieren mantener eso. Que la custodia sea mayoritariamente para las mujeres. Para conseguir el dinero. Para conseguir el dinero. Y encima, el control del niño, ¿no? También, también sería ahí un poco de control. También las mujeres estarían controlando al niño en vez de los padres. A ver si... Entonces, pues, eso parece que no se oponen. Qué curioso. Como ganan dinero con eso, pues les viene muy bien que la justicia esté así. Es que me fascina el hecho de que consideren que cuidar a los hijos es una carga. De que el hombre oprime a la mujer haciéndole cuidar a los niños mientras él va a trabajar. Que eso es un privilegio guapísimo. Pero a la hora del divorcio... Pues no quieren igualdad. En la relación sí. Las tareas de hogar las tiene que hacer 50-50. Aunque el hombre trabaje y la mujer no. 50-50. Pero a la hora de divorciarse... Ahí. Ahí no. Ahí no. A 50-50 ya no. Se acaba. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. A la que escarbas un poquito en lo progre, te das cuenta de tantas cosas tan geniales. Ay, Dios mío, de verdad. Esta gente, cómo es. Pues bueno, nos vemos. Suscribíos y seguiré analizando a esta gente tan graciosa porque de verdad es todo maravilloso. Y tiene pintado que no, que simplemente está traduciendo que esto no es suyo, ¿vale? Aparece la cara de otra. Así que nada. Nos vemos. Bueno, no nos vemos. Bueno, 5 segundos. Pues gracias por todo, ¿eh, gente? Muy majos tú. Te aquí. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!